Espero que lo hayan pasado lindo Nadie sabe si nos podemos encontrar otro día otra vez en otro lugar ¿El lunes? ¿Qué es el lunes? En la Universidad Ah, entonces, con esta que revino, empiezo el lunes y sigo Bueno, esta canción que les voy a hacer significa muchísimo para mí porque yo tuve la oportunidad de competir en Buenos Aires en el año 99 con esta canción en el festival Víctor Jara y con ella me gané un pequeño premio, muy grande con el género canción balada Esta canción se llama Quizás Mañana y bueno, esto es una canción, es un mismo homenaje a toda esa gente que sabe que algún día el muro se cae que algún día las cosas van a ser para todo el mundo igual y que no va a haber explotados ni explotadores Quizás Mañana Quizás Mañana Cuando despiertes Veas la luz De un nuevo sol Quizás Mañana Tu destino cambie Y sean tus sueños Todos realidad Quizás Mañana Vuelva Vuelva la esperanza Y en cualquier sitio La felicidad Y en cada niño Relazca Relazca la sonrisa Anunciando Que ya sería El amor Quizás Mañana Quizás Mañana Quizás Mañana Vuelva la esperanza Y en cualquier sitio Quiero la felicidad Quiero la felicidad Quiero la felicidad Y en cada niño Relazca la sonrisa Quizás Mañana Anunciando Que ya es el día El amor Quizás Mañana Quizás Mañana El arco iris Nos regale su color Quizás Mañana Quizás Mañana Quizás Mañana Se abran las puertas De un mundo mejor De un mundo mejor La vida No es solo De llanto Tiene cosas bellas Ven Vamos a buscar Piensa que existe Mañana Donde la suerte Que ya es el día Que ya es el día Que ya es el día Quizás Mañana Quizás Mañana Quizás Mañana El arco iris Multiplica su color Quizás Mañana Quizás Mañana Quizás Mañana Se abran las puertas De un mundo mejor Si abran las puertas De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Muchas gracias